Gracias compañeros, me acompaña Lisset Díaz, es coordinadora del CRIE acá en Tocóa. Licenciada, más que todo, infórmenos en qué es el CRIE para conocimiento de la población a nivel nacional. Pues el CRIE es un centro de inclusión educativa donde nuestro objetivo primordial es incluir niños con alguna discapacidad o una necesidad educativa individual al sistema educativo nacional. ¿Cómo nace la idea de instalar este centro? Pues nace a través de Secretaría de Educación, pues queriéndole dar atención a nuestros estudiantes con discapacidades. En estos momentos hay muchas limitantes, ¿cuáles son las más prioritarias? Pues mire, ahorita hablábamos de que la cuestión del cerco, pues nos urge terminar el cerco, terminar este módulo de aulas que estamos y pues legalizar el centro, es una de las necesidades más primordiales para nosotros. ¿Y a cuántos niños se les está brindando atención? Pues mire, este año pues cerramos con 33 niños, pero ahorita con la construcción ya de este módulo vamos a poder duplicar el número de atenciones, vamos a estar pues dándole atención a 60 niños. ¿Cuáles son los requisitos para que los niños puedan ingresar a este centro? Pues uno, tener una condición de discapacidad es el primer requisito, o tener, o necesitar atención individualizada, ¿verdad? Y pues de ahí puede presentarse la mamá con el niño, a partir del 15 de enero vamos a estar abriendo las puertas para matrícula. ¿Algún costo mensual? No, no hay, ¿verdad? Siempre el centro se sostiene de personas de buena voluntad, de que donen. ¿Cuál es el llamado a las autoridades de turno para que puedan poner sus ojos en el CRIE y puedan ayudar a solventar lo que más se necesita? Pues primeramente a las autoridades municipales de educación, ¿verdad? Que nos sigan apoyando con los maestros que necesitamos este año y a la población en general pues que ha aportado para este proyecto a seguirlo haciendo, ¿verdad? Observamos que se están haciendo diversos proyectos en el predio. Sí, estamos en construcción de las áreas con las que vamos a iniciar este año. ¿Cómo se obtuvo el predio? Pues a través de una donación del señor alcalde Adán Funes y la corporación municipal. ¿Y la obra, la obra gris que observamos que ya está levantada? Pues una parte es de una maratón que nosotros hicimos como centro y la otra parte pues es parte de un donativo de la iglesia metodista que nos está apoyando este año. ¿De cuántos son los costos de operación mensual del CRIE? Pues mire, más o menos son, en el pago de asistentes eran 15 mil empiras el año pasado, pero este año pues creemos que vamos a duplicar eso. Pues bien se nos van unos 100 mil porque hacemos compremateriales, diferentes cuestiones que ocupamos para las terapias de los niños. Desde Tocoa, Colón para HCH Noticias, este es un informe de Oscar López. Seguimos con más noticias.